Vamos a hablar de trenes, un ratito por lo menos, porque hace unos días se producía la enésima avería en un tren en Cantabria y resulta que los viajeros tuvieron que ser ayudados a salir del convoy por la Guardia Civil y los bomberos y tuvieron que transitar un cachito por las vías. Y esto, se nos ha encendido una bombilla y hemos dicho, vamos a hablar con la plataforma en defensa del tren Santander-Bilbao. Fernando Lobato, hola Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Qué bien están los trenes en Cantabria. Sí, es tan normal que no es noticia, ¿no? Sí, es terrible. No solo en Cantabria, pero sí. Oye, esto ocurrió entre Limpias y Carasa, ¿no? Correcto, sí. El último, porque ya había ocurrido a finales de año también, o sea, lo más dramático es eso, que se tengan que bajar los viajeros y andar por la vía hasta la estación cercana, porque el tren ya no es que no funcione o tal, sino que no anda. Entonces, esto es lo más dramático, porque hay que llamar a bomberos, Guardia Civil, o sea, no se puede andar por la vía. Entonces, tuvieron que escoltar hasta el lugar más cercano para poder salir de la vía. Claro. Los actuales usuarios del tren, en su mayoría, de nuestra línea, que es media distancia, desde Jibaja hasta Santander, ellos lo consideran media distancia porque es el tren que va a Bilbao. Entonces, la mayoría de los usuarios que utilizan el tren son o jóvenes que no tienen carnet de conducir, o personas mayores que han dejado de conducir o no pueden. Algunos de ellos con problemas de movilidad. Esos han tenido que bajarse del tren. Y caminar por las vías. Claro que sonreímos, etcétera, pero, bueno, pues es que los bomberos tuvieron que ayudarles también, incluso, a bajar. Bueno, y el paseíto por las vías tampoco sería cómodo. No. Fueron unos 600 o 700 metros, que es un buen cacho. Y, bueno, y porque hacía bueno, pero puede ser desagradable, puede ocurrir en cualquier momento. La verdad es que no es la primera vez. Ha habido varias. Las incidencias son prácticamente diarias, no tan graves, pero son casi diarias. Y seguimos esperando a que haya una solución. Hace menos de un mes estuvimos en la convocatoria del gobierno regional en la mesa del ferrocarril, que no era más que una llorera conjunta, porque todo el mundo, los diferentes sectores, estábamos todos allí llorando, llorando, pero el discurso de Renfe y de Adif siempre es el mismo. Hay que esperar. Nunca hemos hecho tantas inversiones. Hay que esperar. Las inversiones no tienen un reflejo inmediato. Estas cosas son muy complicadas, muy serias, muy caras. Es que llevamos así muchos años. Y el reflejo de lo que pasa ahora es de todas las decisiones malas y de la no toma de decisiones. Y en nuestra opinión lo que es más grave es que nadie se toma en serio de forma estratégica pensando a largo plazo, incluso a medio, cuál es el papel que tiene que ocupar el ferrocarril en nuestra movilidad, que por cierto dice una ley que es un derecho. Y no hay manera que se hagan inversiones a medio plazo, ni estrategia independiente, porque uno se echan las culpas a los anteriores. Entonces, cada vez que cambiamos de gobierno, me da igual que sea regional, que sea de nivel estatal, oye, pues los anteriores es que no han hecho, es que nosotros hemos empezado. Llevamos así 20 años. Lo que sí que es un dato que es irrefutable es la cantidad de dinero que va hacia un tipo de tren, solo y en concreto en todo el Estado, que es el AVE. Y los políticos estamos muy acostumbrados a escuchar constantemente hablar sobre los beneficios que trae el AVE. Y inaugurar una estación de AVE mola más, ¿no? Claro, pero ¿y el resto de las personas que no usamos el AVE diariamente, sino que lo usamos el tren para ir a trabajar, para ir al médico, para ir a estudiar? Pues ahora mismo somos una especie de héroes que, a pesar de todo, estamos dispuestos a que venga un coche a buscarnos a la estación, a que en la estación no tengas ningún tipo de información, no sabes si va a venir, si viene con retraso, si no sabes, de repente aparece alguien, no, te tienes que sacar billete, no sabes dónde, las estaciones no hay nadie, están cerradas, con lo cual, como tengas que ir al baño, no. Es un horror. Y llevamos muchos años con esto. Vamos, nos quejamos, hacemos todo el procedimiento, la reclamación, pero la contestación siempre es la misma. Tened paciencia, esto se arreglará. En la siguiente generación. ¿Se ha dejado morir el resto de tipo de ferrocarril en Cantabria o en España en general? En España en general, los datos así lo demuestran. Es decir, si hay un volumen de dinero reservado para las inversiones en el ferrocarril, vemos que el porcentaje es mayúsculo a la hora, solo en el AVE. No se trata de que estemos a favor o en contra del AVE. Se trata de que no podemos hacer, si disponemos de una partida presupuestaria, poner todos los huevos en una misma cesta. Sobre todo, si lo comparamos además con el número de usuarios que las cercanías tiene en todas las capitales y en todas las provincias. O las que tendría, ¿no? Como ha demostrado desde que el bono es gratuito. Desde que el bono es gratuito ha subido muchísimo el volumen de usuarios de cercanías. A pesar de que los trenes siguen funcionando igual de mal. Pero ya empieza a compensar un poco que, bueno, pues si encima no tengo que pagar, porque es que si encima tienes que pagar por un mal servicio, que hace que llegues tarde a trabajar, que tu jefe te mire mal, que llegues tarde a la consulta médica y tengas que esperar a otros tres meses a que te den otra, o sea, que llegues tarde a clase siempre, o sea, claro. Pero si encima es gratis, pues bueno, digamos que palía hasta cierto punto ese mal servicio. Pero hombre, cuanto más tenemos que esperar, los números y el resto de Europa nos demuestra que si inviertes en transporte público, la gente lo usa. Nadie en su sano juicio quiere usar el coche todos los días. Nadie. Pero... Además el coche es un agujero donde tirar el dinero, eso lo sabemos todos los que tenemos coche. Absolutamente. Entonces si lo dejas parado donde lo tengas aparcado sin que gaste, muchísimo mejor. Todo el que puede usar transporte público normalmente usa transporte público. Exacto. Y todo el mundo que puede comparte coches y no le queda otro remedio. Los aparcamientos estos que hay en todos nuestros pueblos donde ves que la gente comparte, queda por las mañanas para ir a trabajar. Pues es que es lógico. La gente... Utilizamos normalmente la lógica. Esa lógica es la que no vemos en la política de transporte. O sea, no sabemos por qué ocurre esto. Y por mucho que llevemos muchos años de retraso y que las inversiones sean a largo plazo, hombre, otras comunidades autónomas tienen mejores servicios y otros países europeos tienen infinitamente mejores servicios con respecto al transporte público. Y conocemos a los países europeos desde hace muchos años ya. O sea, no nos hemos enterado ayer, ¿no?, de cómo funciona el transporte público. Entonces, hay alguna razón que se nos escapa y que hace que los diferentes gobiernos de los distintos colores que pasan y los diferentes directores o directoras generales que pasan por Renfe, por Adif y tal, pues tengan su foco en otra cosa. Nunca nos contestan y siempre niegan que... No, no, las cercanías, pero Cataluña, Valencia, País Vasco, un poco distinto. Por ejemplo, Asturias... Sin embargo, el tren hace 40 años era el medio de transporte urbano, no solamente urbano, como de cercanías, o sea, que conectaba pueblos, el más eficiente, el más eficaz y, desde luego, el más utilizado. Bueno, el eslogan que usábamos siempre, el tren vertebra el territorio. O sea, el tren conecta, hace que a partir, como espina dorsal, a partir de forma estructural en todo su recorrido, aparece gente que llega. Si eso lo complementas, estamos en el siglo XXI, con lanzaderas, combinas los transportes distintos, incluso el posible transporte privado que llegue hasta la estación, o sea, si tú todo eso lo acondicionas y lo facilitas, el uso del coche se quedará minimizado a los entornos más lejanos a la línea para acceder a la línea, no para llegar al destino final. Y si eso tiene un coste normal, pues es que quitaríamos un montón de coches de las ciudades, descenderíamos en el consumo de combustibles fósiles, mejoraríamos lo del CO2, tendríamos todos mejor salud, no tendríamos estrés, habría menos necesidades de inversión en no sé cuántos carriles, otro carril más, ¿no? Otro carril. La ciencia dice que un carril más es más coches en ese carril, con lo cual necesitas otro carril. O sea, estas cosas están demostradas desde hace muchos años. ¿Qué pasa? No sé, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero no tenéis la sensación, Fernando, que mientras nuestros políticos regionales y nacionales no piensan en eso de vertebrar nuestras comunidades autónomas o nuestros pueblos a través de una red de ferrocarril o de transporte público en general, sin embargo, nuestros políticos municipales, o sea, en las ciudades sobre todo, cada vez se expulsa más a los coches. Es no tengas coche, ya, bueno, no tengo coche, si me dais opción de moverme de otra manera, si no me dais la opción, voy a tener que tenerlo. Realmente falta una forma de una visión estratégica de la visión del territorio en su conjunto. Cada alcalde pelea por lo suyo y se queda en una visión cortoplacista y municipalista. Entonces, necesitamos coordinación, no tenemos nadie que coordine los transportes a nivel general, no hay un consorcio como hay en otras comunidades autónomas. Los alcaldes que sufren la falta, las incidencias de la línea, por ejemplo, son absolutamente ignorados. Un alcalde, el alcalde de Ramales, la alcaldesa de Trambasaguas, o sea, son absolutamente ninguneados por Renfe o por Adif, son insignificantes con el volumen que tienen ellos. ¿La inversión necesaria para que eso funcionara? Pues hombre, siempre hablamos, cuando hablamos de tren hablamos siempre de millones de euros, pero de verdad, electrificar, por ejemplo, el trozo de línea que queda en nuestra zona cántabra para conectar hasta Orejo, pues es que no es tanto dinero, es un trozo muy pequeño, podrían utilizar trenes eléctricos, podría... En fin, yo no soy ingeniero, no soy técnico, pero sí sé que no tiene que ser tan difícil cuando todo el mundo lo hace en Europa, cuando hay otras comunidades autónomas que se toman un poco más en serio el tema del transporte público, y nosotros seguimos igual. Estamos con trenes que tienen... no sé cuándo serán, pero iba mi padre en él, o sea, que es que no es normal. Luego nos dicen que compraron otros y les fallaban los motores que se incendiaban, o sea, ahora compran unos, pero han tenido que darse porque no entraban en los túneles. No sé, es que parece... Pepe Gotera y Otilio estaban allí... Es que parece ridículo, o sea, se lo cuentas a alguien todo seguido y parece que le estás tomando el pelo. No sé si nos están tomando el pelo a nosotros. No sé tampoco a dónde les llevan todas estas decisiones, es decir, jo, si yo fuera alguien con responsabilidad en Renfe, me lo haría mirar. O sea, es que esto no es serio, o sea, da como vergüenza. Puedes presumir del AVE, pero es que tienes a millones y millones de viajeros diarios jugándosela en todos los entornos metropolitanos que no saben si va a llegar el tren o no. No sé. Has mencionado que otras comunidades autónomas tienen consorcios de transporte y que Cantabria no lo tiene. ¿Qué significa o qué implica tener consorcio de transporte? Pues implicaría, por ejemplo, que hubiera una coordinación entre los horarios de autobuses para que si tú vives en Ramales y vas hasta Santander, pues a lo mejor no necesites un autobús que salga desde tu pueblo y llegue a Santander, pero sí que esté coordinado con donde cojas el... Claro, igual un autobús de Ramales a Laredo, por ejemplo. Y cuando llegue tu horario, cuando tú llegues, te esté esperando el otro. Que haya una conexión con las líneas de tren, que a lo mejor es posible que si yo quiero ir de Laredo a Santonia o a Santander, igual en Laredo puedo tener una lanzadera hasta Treto y que me lleve. Cosas así. O sea, algo como muy de ciencia ficción para lo que es nuestra región, porque es que no hay manera. Lo llevamos pidiendo millones de años y no es posible. O sea, al final todo pasa que cada empresa coloca los horarios en función de sus necesidades y el resto de las líneas, pues es que no hay coordinación posible. Y mucho menos entre distintos medios, claro. O sea, no mezcles... Entonces, ¿eso qué hace? Pues que nuestra configuración de valle perpendicular a la línea de costa, pues hombre, todavía vaya arriba, vaya abajo, te puedes mover más o menos, pero como quieras atravesar de valle a valle, lo tienes muy mal. No es posible hacer una coordinación. Es horroroso. Y claro, si eso lo mezclamos con las diferentes competencias, el tren en este caso, nuestra línea que es de media distancia, depende del estado, las cercanías, lo mezclas con los transportes de carretera, alza, uff, alza, renfe, adif, uff, son palabras mayores. En el caso, estábamos hablando de trenes, porque además te hemos llamado por la plataforma, en defensa del tren Santander-Bilbao, pero por ejemplo, en el caso de los autobuses, no hablo de los autobuses urbanos, o sea, no Santander o Torre la Vega o Castro, pero los autobuses que conectan unos municipios con otros, que dependen del gobierno de Cantabria, bueno, pues tampoco solucionan mucho la vida a los ciudadanos. De hecho, es muy difícil siquiera averiguar el horario. Pongo un ejemplo, encontrar el horario, yo ahora estoy aquí en Laredo, quiero ir a Castro en autobús, o al revés, que es algo que se pregunta mucha gente porque el hospital está en Laredo. Entonces, en Castro hay mucha gente que dice, quiero coger el autobús al hospital. Tú te enteras en los bares, por alguien que ya ha tenido un familiar en el hospital y lo ha estado cogiendo. No hay, es que no tienes a veces ni una marquesina donde te lo ponga. Ninguna marquesina tiene los horarios, en ninguna marquesina hay un plano de las líneas que pasan por ahí, de cuáles son los autobuses que paran. ¿O dónde está la siguiente parada? En ningún sitio. Si reclamas te dicen, hombre, es que descárgate la app en tu móvil. O sea, hay un porcentaje de población enorme que, primero, ni tiene por qué hacer eso, y segundo, no va a saber. Y porque no tengo derecho a saber que hay una... Es horroroso. El otro día estuve dándome una vuelta por un pueblo recóndito del Pirineo Navarro. Llego a la parada autobús del pueblo y había, aparte de unos libros para esperar, un mapa de todas las líneas y un horario. En Quintana la no sé dónde. Joder, tan complicado es. Aquí reto a cualquiera a que la busque en la parada de su pueblo, porque no la va a encontrar. En mi pueblo no hay ni paradas. Cuando una persona que no vive en ese pueblo quiere ir al autobús, tiene que preguntar a alguien, oye, ¿el autobús aquí dónde para? Porque no hay una referencia. No, para en una acera allí. Claro, todos sabemos dónde, ¿no? ¿Quién no sabe dónde para el autobús? Es muy lamentable. Y no vemos ganas de arreglar el asunto. El transporte público no parece que sea una necesidad a cubrir. Y tenemos derecho a movernos con un transporte público que es lo más eficaz, lo más eficiente, lo más ecológico, lo más sostenible. Todas esas palabrotas que utilizan de forma, en sus discursos, tan aleatoriamente, ¿no? Pues todo eso lo tiene el transporte público. Y evidentemente no se apuesta por el transporte público. ¿El tren Santander-Bilbao será una realidad algún día? Esperemos que lleguen trenes nuevos, que solucionen en parte la cantidad de incidencias que hay por los trenes con la edad que tienen. Esperemos que contraten personas porque el problema de personal no lo va a solucionar el tren nuevo. Es decir, no hay interventores, hay pocos maquinistas, no hay personal. Entonces no pueden hacer los servicios de la forma adecuada, con lo cual un tren tiene que andar jugando siempre. Este llega hasta aquí, luego se va al otro, ahora os cambiáis de tren. O sea, no sé si eso se solucionará porque los trenes nuevos no lo van a solucionar. Y luego el tema de la infraestructura necesita una inversión. O sea, las incidencias, muchas de ellas es porque los trenes van muy despacio, porque hay un desprendimiento, se pone una señal, bueno, pues aquí hay que reducir y queda eternamente esa reducción de velocidad, aunque se haya reparado. Es bastante complicado el que se arregle a corto plazo. Pero claro, el corto plazo es como el chicle. Entonces esperamos, porque recientemente en unas conferencias que organizaron en Basauri y un agente que llevó a gente del transporte y del tren, habló una persona diciendo que ellos planificaban a 20 años el tema del tren, que no se pueden buscar soluciones. Claro, pero si hace 20 años nadie planificó y ahora mismo se están tapando agujeros, ¿alguien va a planificar para los próximos 20? Porque los próximos 20 años no vamos a poder seguir moviéndonos en el coche como ahora. Entonces, ¿alguien está a los mandos de esto? Sí, sí, porque el tema del coche, desde luego, cada vez se pone infinitamente más complicado, muchísimo más difícil. Entonces, no me dejáis usar el coche, pero no me dais otra alternativa. Esa es un poco la situación actual, ¿no? Y luego, bueno, luego vienen los problemas, pero es que no pensamos, no pensamos. ¿Creéis que se usa, ya con esto termino, Fernando, pero creéis que se usa a veces la excusa de, bueno, es que no hay tanta frecuencia de viajeros, con lo cual no merece la pena? Esto lo llevamos reclamando muchos años y es claramente una excusa. Es decir, no hay viajeros utilizando porque el servicio es pésimo. No puedes obligar a un usuario a que coja el tren para que se quede tirado, para que tenga que bajar a la vía o para que llegue tarde reiteradamente. O sea, si el servicio es bueno y donde hay buenos servicios hay muchísimos usuarios y no es deficitario y es rentable, es mentira. Es un argumento que también utilizan las líneas de autobuses. Ah, es que queréis autobuses, pero luego no va nadie. Oye, claro, si es un autobús al que hay que subir cinco peldaños porque es un autobús viejo y yo soy una persona que tiene problemas de movilidad o llevo el carro de la compra porque tengo que ir abajo al supermercado, al pueblo de Abba. O sea, si yo no puedo usar ese servicio, no me digas que no lo uso. Y este argumento es muy reiterado y lo hemos oído, tanto en personas, en las direcciones generales, como en las empresas. Entonces, es un argumento compartido e irreal para justificar su inacción. No es verdad. Si hay un buen servicio, que es al que tenemos derecho, hay usuarios. Y si hay usuarios, será sostenible. Si no, claro, se quejan de que tiene que ser sustentado por los presupuestos del Estado. Claro, es que son héroes los que usan el servicio. Fernando Lobato, Plataforma por la Defensa del Tren Santander-Bilbao, muchas gracias por haber venido con nosotros esta noche. Nos servía, lamentablemente, de excusa el incidente el otro día entre Limpias y Carasa, que esperemos uno de ese calibre no se nos vuelva a producir tan pronto. Gracias, Fernando, un placer. Igualmente. Hacemos una pequeña pausa, nada, pero muy rápida. Un poquito de publicidad, pero enseguida volvemos.